Buenos días Nicaragua, sean todos bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en mi revista informativa. Espero que se puedan conectar hoy 10 de abril del 2023. Quiero dirigirme al pueblo de Nicaragua con todo respeto que se merece en Nicaragua, a toda la comunidad en el exilio, y también a los Estados Unidos de América y también a la Unión Europea, a toda la comunidad internacional, ya que he estado escuchando medios, informadores, reporteros, hablando de Nicaragua. Y quiero que puedan compartir esta transmisión que estoy dando en vivo y directo en mi revista informativa. Y quiero aclarar algo que es importante que el pueblo conozca y no vayamos a caer en los errores del pasado, ya que son errores que la paga caro uno cuando los pueblos volvemos a caer en los errores del pasado y nunca salimos de una crisis que nos agobia como es Nicaragua. Recuerden de que hay centenares de nicaragüenses que se están prestando al servicio de la tiranía y aparentemente pasan como opositores y al fin del cabo no son opositores. Es como habíamos hablado anteriormente de los políticos falsos, que se hacen pasar como políticos falsos y corren como para presidente, engañan a los pueblos. Ya vemos el pueblo de Honduras como está engañado. Y hoy el pueblo de Honduras clama justicia porque de que esta señora llegó al poder, todo ha subido, todo caro y los hondureños están clamando justicia porque fueron como engañados, víctimas por una campaña falsa. Y de esa forma, pues los pueblos ya están hartos. A como les vuelvo a decir, Nicaragua tiene sus anhelos y sus demandas. Y estos anhelos y estas demandas tenemos que respetarlas todos los nicaragüenses, estemos y donde estemos, ya sea la comunidad internacional o Estados Unidos de América, la Unión Europea. Y las demandas del pueblo son transparentes y claras. Nada con el pasado, nada con corruptos, nada con criminales, nada con los asociados, con el capital sucio, que no tienen banderas. Más que todo, se han venido apoyando del reymen, del reymen de la familia Ortega Murillo. Como de eso les vuelvo a decir, hay muchos que dicen que van a elecciones con la dictadura, que van a un diálogo. Y para ser claro, Daniel Ortega no está para ir a un diálogo, ni para ir a elecciones. Y aquí, como les digo, el pueblo, hay que aclararles todas estas oscuridades que vivimos de uno u otro, de otras personalidades que hablan en las redes sociales, que dicen, bueno, vamos a unas elecciones con la tiranía, que vamos a un diálogo. Todas estas cosas por el estilo son personas que le hacen el fuego a la tiranía. Y de eso debemos estar claros. Nicaragua no está para ir a elecciones otra vez con la tiranía de los Ortegas Murillo. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega, desde el 18 de abril, rompe el orden constitucionalmente en Nicaragua y de ahí cruza la línea roja y donde pone francos tiradores, militares, paramilitares y comienza a asesinar a centenares de jóvenes nicaragüenses que estaban protestando cívicamente en las calles de Nicaragua, de tal manera de que él rompe ese orden y hasta hoy, hasta hoy, está roto. Está roto y por lo tanto, Daniel Ortega no puede ni debe de ir a elecciones, crear. ¿Por qué? Uno no es el presidente legítimo de Nicaragua, es un usurpador, es un usurpador. ¿Saben qué es un tirano usurpador? Hoy se lo voy a aclarar detalladamente. Un saludo, doña Talmita. Miren, un usurpador cuando está en el gobierno, él tiene todas las arcas del Estado en sus manos. Controla todos los poderes del Estado. En otras palabras, los tiene a su favor. Este tirano no es un gobierno que es apoyado por la democracia libremente y transparente. Entonces, Daniel Ortega se volvió un tirano usurpador que quiere estar encima de la ley. Y este hombre se ha vuelto transgresor de la ley y la viola. Comete crímenes, comete abusos, comete crímenes de lesa humanidad, comete sistemáticamente grandes delitos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Y por lo tanto, por lo tanto, Daniel Ortega lo que necesita es desalojarlo por la fuerza. Y eso es lo que se va a hacer. Ya, eso es lo que se va a hacer. Si los Estados Unidos de América no lo puede hacer, pues lo va a hacer el pueblo de Nicaragua. Y eso, debemos estar claros, que eso es lo que la tiranía espera. Y eso es lo que él le teme. Por eso están acalambrados, con miedo, porque si el pueblo se les alza, no va a pasar lo mismo que el derecho de abril, señores. Tengan la plena seguridad de que el pueblo va a estar respaldado por un equipo de militares. Y eso es imprescindible que Daniel Ortega no tenga que, como dicen, tiene que salir por la fuerza, señores. Y Estados Unidos, si él quiere apoyar a la dictadura, pues se verá en contra del pueblo de Nicaragua. Cuando digo esto es porque el MRS, el MRS quiere un diálogo con la dictadura. Quieren, más que todo, su idea es de poner un gobierno sandinista sin Ortega. Y esto, Daniel Ortega podría aceptarlo. ¿Por qué? Porque es un pacto que ellos están haciendo. Y los Estados Unidos se está prestando a este pacto. Bueno, no sabemos la Unión Europea, ¿verdad? Pero nosotros, el pueblo en general, no va a permitir este pacto. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque de traiciones, de mesas, de negociaciones a la espalda del pueblo de Nicaragua ya estamos hartos. Por eso nos estamos preparando militarmente para defender a Nicaragua, para defender la democracia y así poder instalar un gobierno verdaderamente democrático. Un gobierno que de verdad respete los derechos del pueblo. Y no necesitamos diálogo ni ir a elecciones con la dictadura. Si los del MRS están pensando eso, se confundieron. Se confundieron y siguen confundiéndose porque el pueblo no quiere nada con el pasado. Nicaragua no quiere nada con corruptos, nada con cómplices, ni menos con los asociados del orteguismo. Los asociados son aquel capital sucio, sin bandera, que son individuos asquerosos, que se han enriquecido lícitamente, como el señor Los Chamorros, Carlos Pela y todos aquellos que hoy tienen asociaciones verdaderamente que defienden sus intereses y no están con el pueblo de Nicaragua. De tal manera de que hoy, verdad, he estado escuchando a centenares, muchos nicaragüenses que quieren un cambio total. Y esto lo están diciendo pobladores internos que viven en Nicaragua. Nada con el pasado, nada con corruptos ni cómplices de la tiranía, señores. Esto es un cambio total que estamos nosotros poniéndole al pueblo de Nicaragua. A mí no me interesa que los Estados Unidos me apoyen. A mí lo que me interesa es el pueblo que apoye este cambio total. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los Estados Unidos, el gobierno que está ahí, de John Biden, es un hombre que tiene que respetar la mayoría del pueblo de Nicaragua. Aquí no necesitamos que venga el MRS reuniendo, que vengan a apoyar los Estados Unidos al MRS para implantar un gobierno izquierdoso. Nicaragua no es de izquierda. La mayoría de los nicaragüenses pensamos por una democracia, por una democracia y no una autolocracia o un socialismo equivocado completamente. Entonces, yo le pido, verdad, a todos nuestros hermanos que compartamos este audio que estoy haciendo para que todo el pueblo de Nicaragua se entere de que estamos trabajando por un bien común de la patria. Ya miramos de que aquí tenemos todo el plan nuevo de un perfil nuevo del Estado de Nicaragua. Aquí Nicaragua tiene que salir de la dictadura, cuente lo que cueste, y no vamos a caer en errores del pasado. ¿Por qué nos estamos preparando? Como le digo yo, es un trabajo que estamos haciendo arduamente. Cuente lo que cueste, tenemos que desalojar a la tiranía de los Ortegas Murillo y no hay acuerdos ni parcias ni pactos que quiera hacer el MRS con Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque Nicaragua es un país libre y soberano. Tiene que respetarse las demandas y los anhelos del pueblo de Nicaragua. Miramos, verdad, que el planteamiento que estamos haciendo nosotros ante la comunidad internacional es un planteamiento político, ideológico, organizativo y programático, donde le hacemos el llamado a la comunidad internacional, al pueblo de Nicaragua, y somos los que estamos continuando el proceso para construir y consolidar un nuevo proyecto como parte de la estrategia y un plan de nación de la creación de un nuevo Estado en Nicaragua. Con políticas de Estados y las nuevas generaciones del futuro, la nueva Nicaragua, que eso es lo que todos los anhelamos, de haber una Nicaragua libre y próspera y soberana. Cuando nosotros estamos hablando de este planteamiento político, es un acto soberano de todos los nicaragüenses que tenemos derechos. Tenemos derechos de proponer, elegir, votar libremente. Entonces, aquí no vamos a permitir que los del MRS, porque se están reuniendo con el Departamento de Estado, a mí no me interesa que se reúnan. A mí lo que me interesa es que el pueblo de Nicaragua apoye este cambio total que estamos a hacer nosotros en Nicaragua. Y digo nosotros porque estamos trabajando, ya les voy a decir la cantidad de personas que estamos trabajando y estamos unidos, estamos unidos. Aquí no hay, aquí el pueblo de Nicaragua está unido. Aquí no es que el pueblo no está unido. Los que no están unidos son las diferentes organizaciones donde están revueltos los andinistas y opositores. Esa gente no está unida, pero el pueblo de Nicaragua está unido. De eso debemos estar claros, se los digo porque están los 17 departamentos bien organizados, bien unidos en este plan de lucha del cambio total. El cambio total. Es un planteamiento político para la nueva Nicaragua, como les estoy explicando. El Partido Nacionalista Nicaragüense es una nueva alternativa política que estamos presentando ante el pueblo de Nicaragua. En general, estamos presentando un plan nacional, una agenda nacional que tenemos y la estamos dando a conocer al pueblo de Nicaragua. Donde el pueblo de Nicaragua tiene que respetar y apoyar estas demandas, esta agenda que es bajo los anhelos de los nicaragüenses. Donde Nicaragua no quiere nada con el pasado, nada con corruptos, ni criminales, ni asesinos, ni todos aquellos populistas, ni todos aquellos vividores sinvergüenza que lo que buscan es llegar al gobierno de Nicaragua, implantarnos otro reymen sandinista sin Ortega. Y de eso ya estamos hartos, hermanos. Aquí tenemos que salir de una vez por todo del reymen orteguista, que es un reymen dictatorial, criminal, y no podemos volver a los errores del pasado que se cometieron. Ahora lo estamos dando a conocer en todo Nicaragua, este planteamiento. Hoy estamos presentando este nuevo proyecto político como la única alternativa con garantías de libertad y justicia. Que ningún ciudadano nicaragüense sea perseguido, encartelado o asesinado por pensar diferente. Tenemos la construcción de un proyecto serio, con responsabilidad para todo. Hemos trabajado con seriedad y patriotismo en la defensa de nuestra soberanía nacional y nuestra cultura nacional como ciudadano nicaragüense de buena voluntad. Somos una organización de hombres y mujeres. Promovemos la política para un desarrollo democrático. Y la verdad es que esta es la pura verdad, hermano. ¿De qué sirve? Oigan bien, vamos a detallar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que votemos a la tiranía y que pongamos un gobierno sandinista de nuevo? Como busca el MRS. Todos aquellos del MRS, ninguno, son líderes de Nicaragua. ¿Cuándo han visto ustedes a... Vamos a hablar de Carlos Fernando Chamorro, el hijo de Doña Violeta Chamorro. ¿Cuándo ha sido líder de Nicaragua? Nunca. Juan Sebastián Chamorro, otro, familia de él, primos, hermanos. ¿Cuándo? El mismo Carlos Pela Chamorro. ¿Cuándo ha sido líder? Es un empresario que se ha venido enriqueciendo a través del COSET. Él y los Ortegas Murillo. ¿Cuándo han sido líder? Félix Manadiaga. ¿Cuándo ha sido líder Félix Manadiaga? Nunca. Ninguno ha sido líder del pueblo. Nunca han estado defendiendo los intereses del pueblo de Nicaragua. Siempre han estado mamando la teta con el orteguismo. Y todos estos individuos asquerosos que hoy tratan de querer ir a unas elecciones con la tiranía. Imagínense ustedes que no les pasa eso. Que vamos a elecciones, que vamos a elecciones. Bueno, ya la tarea, como dicen, ya se les olvidó que Daniel Ortega los echó presos, no por buenos hijos de la patria, sino que los echó porque Daniel Ortega no quería que estos señores se vincularan a la política y que le hicieran daño a su reymen. Entonces, quisieron ir a las elecciones para limpiarle la imagen a la tiranía. Le salió mal, no le salió bien el plan. Ahora vuelven a existir en este plan de ir a las elecciones con la tiranía. Solo porque Estados Unidos se lo diga. No. Estados Unidos no puede meter injerencia en Nicaragua. ¿Por qué? Porque injerencia es que vayan en contra de la democracia y el pueblo de Nicaragua no vamos a permitir. No vamos a permitir. Porque nosotros somos, máximamente, estamos unidos más de 400.000 nicaragüenses. Imagínense ustedes, 400.000 nicaragüenses estamos unidos. Tanto en Europa, como en Estados Unidos y América, en Centroamérica y también en Nicaragua. Y esto le estamos presentando al pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es el nuevo perfil que Nicaragua desea? Del nuevo gobierno. Es un perfil transparente. Es un perfil del nuevo Estado que estamos creando. Donde ningún criminal se quede sin su castigo. Tanto los Ortegas Murillo como los secuaces, los perseguidos. Que sean, por lo menos, todos aquellos que han perseguido a los líderes, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes. Y derramaron sangre que paguen sus castigos. Aquí no se trata de impunidad ni inmunidad. Aquí no hay eso. ¿Ya? Porque lo que busca Daniel Ortega ahora mismo es un aterrizaje suave. Donde su dictadura caiga. Pero que caiga sin justicia. Sin pagar de todas las maldades que hicieron contra Nicaragua. Y todas esas cosas, ¿quién se las puede permitir a Daniel Ortega? El pueblo no se las va a permitir. El pueblo no perdona ni olvida. Entonces, hoy estamos presentando nuevas estrategias organizadas para el bien común de un nuevo sistema jurídico. Un nuevo modelo de gubernabilidad. Con un nuevo modelo electoral. Con un Consejo Nacional Electoral. Donde partidos políticos puedan inscribirse, literalmente, con todos sus requisitos y garantías. Pero hay una cosa seria. Lo voy a detallar. Ahora, al caer la tiranía, porque va a caer, ningún partido político que se asoció con la tiranía van a quedar, como dicen, con caras limpias. Porque todos son cómplices, son corruptos. Y al caer la tiranía se cae en todo el ambiente político corrupto que hay en Nicaragua. Y eso es lo que nosotros buscamos, que todos esos políticos corruptos que traicionaron al pueblo, el pueblo los juzgue. A todos. Porque todos son culpables de esta crisis en que estamos viviendo los nicaragüenses. Llámese Pedro, llámese Arnoldo Alemán, llámese quien sea. Pero son culpables, igualito que los Ortegas moríos en Nicaragua. Como han actuado de mala fe, como han actuado bien por sus intereses políticos corruptos y mezquinos. Ahora, el planteamiento político nacional para Nicaragua consiste en un nuevo sistema. Es un nuevo sistema de Estado, un nuevo gobierno de transición con todas las garantías de derechos y libertades para las nuevas generaciones. Que ningún ciudadano pueda ser perseguido, asesinado, encarcelado o por pensar diferente. Hoy estamos ante ustedes, la comunidad internacional, dando a conocer nuestro planteamiento que es el gobierno de transición. Al caer la tiranía, de inmediatamente elegimos un gobierno de transición, que también puede ser elegido desde antes que caiga la tiranía. Oigan bien, lo podemos hacer desde que la tiranía, todavía que esté la tiranía ahí usurpando el gobierno, lo podemos elegir de antemano, apoyado por todo el pueblo de Nicaragua. Ahora, dice, ¿cuáles son las demandas del pueblo de Nicaragua? Precisamente, la democracia sí, dictadura no. Para comenzar, justicia y libertad, cambio total, desarrollo y avance, programa de desarrollo, programa de desarrollo, gobierno de progreso, programa de desarrollo agroindustrial, programa de agricultura y ganadería, junta de gobierno. Tres poderes del Estado, que son poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, el poder general y el poder judicial. Tres poderes del Estado, que son las tres bases fundamentales que se va, como dicen, se va a fundamentar la democracia en Nicaragua. Estos tres poderes del Estado estarán trabajando en unidad nacional por el bien de la democracia y la nación. El gobierno de transición será una junta de gobierno, con todos sus ministros, viceministros, cuerpos diplomáticos, embajadores, representantes diplomáticos ante los países del mundo. Entonces tendremos la nueva Nicaragua del futuro. Y no caigamos en esos errores que nos quieren engañar los del MRS, aquellos actores que han estado vinculados con el pasado, como es, ya saben de quién estoy hablando. Ahí tenemos una serie de personalidades que estuvieron vinculados con el gobierno de la tiranía, de los Ortegas Murillo, y tienen sus manos manchadas de sangre. Delitos, asesinatos que cometieron en el pasado, y hasta hoy no se ha hecho justicia. Hasta hoy no se ha hecho justicia por los centenares nicaragüenses que fueron asesinados en diferentes partes de Nicaragua en el año 1979 y el 80. Son centenares de cementerios clandestinos los que hay en Nicaragua que alguna vez se los vamos a demostrar al pueblo para que miren qué cantidades de cadáveres se encuentran en cementerios clandestinos en Nicaragua. Eso es duro, ¿eh? Para la familia. El Partido Nacionalista Nicaragüense será la vanguardia de la piedra angular de las nuevas generaciones, de los jóvenes nicaragüenses con derechos y libertades que puedan gozar de sus derechos constitucionales. Esperamos que los buenos hijos de Nicaragua pongan carta en el asunto que es importante que todos estemos en un solo, pensar que se van, de que se van, se van, y nunca volverán. Nunca volverá el orteguismo en Nicaragua. Jamás. Y eso es lo que estamos haciendo, armando esta estructura de un gobierno nuevo ampliamente democrático. No queremos socialismo, no queremos comunismo, no queremos hipócritas, zánganos perversos que hoy tratan de engañar al pueblo de Nicaragua diciendo mucho que se reúnen con el Departamento de Estado, que el Departamento de Estado lo está apoyando y que el Departamento de Estado viene y que el Departamento de Estado va. Todo eso, así dicen, si esos son los únicos, yo lo he escuchado a muchos ahí, que se la dan de reportero, el único que se reúnen con el Departamento de Estado son con los del MRS. Una porquería, una porquería. Y esos son los que tienen, dicen ellos, el apoyo de los Estados Unidos de América. Yo me río, me río porque, para serles claros, están haciendo, como dicen, a un lado el pueblo de Nicaragua. Ellos creen que el pueblo de Nicaragua es mudo o es torpe. Que el pueblo se va a quedar callado, que no va a decir nada al querernos imponer un gobierno que el pueblo no quiere. Eso debemos estar claros. Yo le hago un llamado al Departamento de Estado que no esté cayendo en los errores que han caído muchos gobiernos en el mundo. Aquí, la democracia, el derecho, la soberanía de Nicaragua se respeta. Al caer la tiranía, tenemos opción de poder cambiar las cosas en Nicaragua. Un gobierno ampliamente democrático. Y eso es lo que estamos buscando. No buscamos parches, no buscamos acuerdos, no buscamos diálogos, no buscamos impunidad ni inmunidad para ninguno de los criminales. Aquí buscamos la justicia y la libertad y, ante todo, la democracia. Un gobierno nuevo, sin Ortega y sin sandinismo. Eso es lo que buscamos. Y somos 400.000 nicaragüenses que estamos unidos en esta lucha. Sí, señores, que no se crean los del MRS que ellos son los únicos. Que no engañen al pueblo de Nicaragua. Aquí no estamos inventando porque yo he escuchado hablar que son los únicos que se reúnen con el Departamento de Estado. A mí no me interesa reunirme con el Departamento de Estado. A mí lo que me interesa es reunirme con el pueblo de Nicaragua. Especificarle cuáles son las demandas del pueblo de Nicaragua. Ahora, razón por la cual de un cambio de sistema, por un cambio de sistema, es un cambio de Estado vaciado, fallido, que nos asfixió la economía y la libertad y la justicia. Que nos han criminalizado nuestros derechos constitucionales. La razón por la cual tenemos que cambiar la hoja de la historia de la era, la más oscura, la más terrible, la peor que era el pasado, que es la era de Somoza. Esta fue la peor, la historia de la de Ortega Murillo. Peor que la historia de Somoza. Fuimos catalogados, en el tiempo de Somoza, fuimos catalogados como el granero de Centroamérica. Y ahora, con el sistema orteguista, estamos valorizados que el país más pobre de Haití, el segundo país, es Nicaragua. Imagínense ustedes. Los aninistas orteguistas llegaron confiscando a Nicaragua, matando, asesinando. Se comprometieron de instaurar la real efectiva democracia y no lo hicieron. No cumplieron. ¿Qué es lo que hicieron? Enriquecerse ilícitamente a costa del pobre pueblo de Nicaragua. Ahora son millonarios. Millonarios. Ahora no los vas a asarear por un millón de dólares a cada uno de los hijos de Ortega. Y todos aquellos orteguistas que sacan cara por Daniel Ortega son títeres del orteguismo y también testaferros del orteguismo. Y eso es la gente que va a ser perseguida, encarcelada y se les va a quitar todos estos recursos que son del estado de Nicaragua. Ahora son dueños de grandes corporaciones, ganaderas, dueños de televisiones, dueños de empresas, de camiones, empresas de comercio, yates, de helicópteros, aviones. Son los nuevos terratenientes, los nuevos ricos, son los nuevos empresarios. El COSET entregan con una mano, entraron con una mano atrás y una adelante. Ahora entraron pobres. Ahora, ¿qué defienden? Sus recursos económicos. No crean que defienden a Nicaragua. No, ellos defienden sus intereses, sus millones de dólares que han adquirido bajo el paraguas de la famosa llamada Revolución Popular Sandinista. Y eso los hizo rico a ellos. Y todo aquel que se hacía en contra de ellos, te fusilaban, te mataban. Si ya hablaban en contra de ellos. ¿Ya? ¿Y cuántos sandinistas no fueron asesinados? Por ellos mismos. De tal manera que tenemos un proyecto de nación para Nicaragua con progreso social, con políticas de estado para resolver los problemas sociales y resolver los asuntos de la población, que son problemas que hemos venido arrastrando desde los años 80. Hasta hoy, el pueblo nicaragüense que es quien pone los muertos y el sufrimiento por el reymen orteísta. Esto es importante, señores nicaragüenses, que pongamos, como dicen, nuestra barba en remojo. No vamos a permitir que el MRS quiera gobernar en Nicaragua. Eso ni hablar, ya, ni hablar. Que tomen nota, que tomen nota, porque nosotros somos capaces de todo. El partido nacionalista nicaragüense ha creado un modelo de gobernabilidad vial y de progreso social integral, con políticas de desarrollo agropecuario, agroindustria, con avances tecnológicos de siembra de algodón, banano, entre otros rublos. Y esto, por medio de este planteamiento cívico político, es un acto soberano, con derechos y libertades de todos los nicaragüenses, hermano. Ya les digo, pues, estamos presentando este nuevo perfil del estado de Nicaragua, un nuevo perfil donde estarán todos sus directrices, embajadores, cuerpos diplomáticos, ministros, viceministros, ministros de la presidencia de la república. Y esto será entre poco tiempo. Va a ser en Costa Rica. Estén atentos, porque esto es, ya pronto estamos organizando este gran enlace de un gobierno nuevo. Ya, esto, no crean que aquí el pueblo se va a dejar chupar el dedo, engañando, como hacen los del MRS. Dicen que ellos son los únicos que se reúnen con el Departamento de Estado, como quien dice, se reúnen con Dios. Están perdidos. Desde ya los dios están perdidos, señores. Porque lo que hay dentro de Nicaragua no es jugando, no es jugando. Y yo felicito a todos aquellos hermanos nicaragüenses que siempre están pendientes de todo lo que se está haciendo por este cambio total que estamos llevando a Nicaragua, ante el pueblo de Nicaragua, ante la comunidad internacional. Y eso es lo que buscamos, que ningún nicaragüense se quede fuera de este nuevo Estado de Nicaragua. Muchas gracias, señores. Les habló Dionisio Gómez. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!